12 resoluciones para cáncer de suelo de ascendente Resolución número 1 Concretar planes a largo plazo con socio o esposo Ya que la luna nueva del 1 de enero sucedió en Capricornio Tu zona de matrimonio, asociaciones, esposo, socio o proyección Esta luna nueva es la que marca el norte Esta es la visión por la cual todas las otras lunas nuevas Traen aperturas para ti en las que tú vas a trabajar ¿Para qué? Para hacer esto realidad Algún plan que tienes con otra persona con quien trabajas Hombro a hombro Resolución número 2 Juntos harán un pago grande o viaje por expansión Ya que la luna nueva del 30 de enero que sucede en Acuario Y tiene soporte de Urano Los puede ayudar a lograr algo juntos En lo que se requiere algún tipo de inversión A conseguir un dinero o una comisión Resolución número 3 Ese viaje te cambia la vida Say yes La luna nueva del 1 de marzo es en Pisces Esta luna nueva se da en conjunción a Neptuno Y Neptuno es el sueño del alma Un sueño del alma relacionado a Creencias, publicaciones, medios, viajes largos También incluye el extranjero conseguir una visa Poder mudarte al exterior Poder trabajar con clientes que están en otro país O te pueden pagar en moneda extranjera Crecimiento, expansión, volver a la universidad también es posible Di que sí Todo lo que te saque de tu zona cómoda Di que sí Resolución número 4 Nuevo trabajo o esquema creativo Ya que la luna nueva del 30 de marzo va a ser en Arias Esta luna nueva encuentra al sol en conjunción a Urano Que Urano es el loquito de la carta Es como Kramer el de Seinfeld Y trae una oportunidad sorpresiva a nivel de trabajo Si estás casada Esta luna nueva también nos habla de tu esposo De una oportunidad que él puede conseguir O puede ser que tu esposo desde el mes pasado está trabajando O tratando de lograr una promoción Un puesto en el extranjero Una mejor plaza O tener clientes extranjeros O conseguir una visa Y la luna nueva en Arias es el momento en que lo tienen Pero también hay un montón de cosas que resolver Ya que la luna nueva en Arias Se da con la cruz cardinal ajustada Resolución número 5 Dejas de proyectar en él y empiezas a asumir Ya que la luna nueva se va a dar en Tauro el 28 de abril Es un eclipse anular Es el último eclipse en Tauro Aunque ya no es el Nodo Sur Y este eclipse te lleva a ti A otro renglón A otra generación Tú te sientes que perteneces No quiero decir otro tipo de personas Pero esta casa representa Como cuando ya no puedes identificarte con las solteras Sino con las casadas Cuando ya no puedes identificarte Con las muchachas que tienen mucho tiempo para hacer cosas O empiezas a salir con el grupo de las mamás Entonces ya metida en un nuevo rol Participando en un grupo por ejemplo O con colegas Vas a gastar más tiempo en ti Vas a buscar estabilidad Y vas a dejar de proyectar en la otra persona En este momento Una persona que fue amante en el pasado Una expareja Puede volver y pueden volver a empezar en serio Con estabilidad A pesar de que todo el mundo alrededor Les diga que no Resolución número 6 Aprovecha a Júpiter en tu signo Este es el último mes de Júpiter en tu signo La luna nueva del 28 de mayo Que va a ser en Géminis También te lleva a ti al final de un ciclo Porque la casa 12 es cuando ya estás a punto de cumplir años O cuando el sol va a entrar en tu ascendente Y decides que se queda y que no Yo que tú utilizo ese fin de temporada Ese fin de ciclo del zodíaco Para utilizar a Júpiter Que no va a volver a cáncer en 12 años más Este es el momento de eliminar O dejar una etapa de tu vida atrás Si te quieres mudar Si te quieres casar Ya estas son las últimas celebraciones Como quien dice La despedida soltera Resolución número 7 New ways to make money Second income Ya que la luna nueva del 26 de junio Va a ser en cáncer En tu zona del yo Entonces te realza Como para que haya la luna nueva Tienen que estar el sol y la luna En el mismo lugar Y el sol rige el signo Leo Que es tu zona de posesión Valorio y autoestima Este es el momento de sentirte segura Linda Encantadora Para conseguir un segundo trabajo Para convencer a alguien De que mereces más dinero Resolución número 8 Nueva vivienda Ya que la luna nueva del 26 de julio Se da en Leo En tu zona de posesión Valorio y autoestima Y ya Júpiter va a estar aquí Esta es la entrada de dinero Para algo importante Y que es importante para cáncer Vivir mejor Vivir cómoda O puede ser que recién te hayas mudado Y es en este momento Con esta luna nueva En Leo Que te dan la noticia De que vas a ganar más De que puedes contar con un seguro Por ejemplo Es un momento muy venturoso Y también se extiende Hasta agosto Resolución número 9 Logros en estudios O más clientes Ya que la luna nueva Del 25 de agosto Se da en el signo Virgo Comunicación Cómo piensas Cómo piensas Cómo vibras Lo que opinas Lo que dices Las comunicaciones Viajes cortos Por eso este es el momento En que tú empiezas a expresarte Te sientes segura de ti misma Estás ganando mejor Y tienes más confianza Para vender un producto O Se corre la voz Tuviste un buen cliente Otra persona Ha visto el trabajo Y empiezas a atraer Eso sí Tiempo libre No vas a tener Vas a estar muy movida Puede ser que estés viajando Entre dos ciudades O que de repente Te salga un viaje Porque hay algo excelente Que no se puede perder La luna nueva de 23 de septiembre Se da en Libra Y por eso La resolución De número 10 Dice celebraciones Después de firma Ya que la casa número 3 También rige contratos legales Decimos que hay una firma Que te da estabilidad Este puede ser el momento En que te contratan A dos años A tres años Es el momento En que tú decides casarte Ya que un contrato civil Es un matrimonio civil Entonces te sientes como estable Ya sabes con quién vas a vivir O dónde vas a vivir O ya sabes De dónde viene el dinero Que necesitabas En el momento que cáncer Se siente estable Empieza a florecer Hay afluencia Y fertilidad A todo nivel Ya que la luna nueva Del 23 de octubre Se da en Escorpio Es el último eclipse Y aunque el nodo norte Del karma no esté allí Trae una positiva transformación En la que ya tú te sientes Trabajando No como trabajadora O como asistente O en un nivel Donde te tienen Del tiempo al tambo Todo el tiempo Sino Con decisión De tu tiempo Y más allá de freelance Eres la reina De tu castillo La jefa en tu ramo O de verdad te sientes Parte integral Y fundamental De un proyecto También es un momento De fertilidad La luna nueva En Escorpio Es tu momento Más fértil del año La resolución número 12 Dice Taken And stable Donde estás Vivirás No más movidas Por un rato Porque la luna nueva Del 22 de noviembre Se da en Sagitario En conjunción a Venus Sagitario Está en la zona De tu carta Que rige rutinas Día a día Oficinas Gimnasio Cuerpo dieta Si no estuviéramos hablando De que Saturno Entra rápidamente En Sagitario Con esa luna nueva Yo te dijera Que esta luna nueva Se trata de Hacer ejercicios Ponerte bellísima Rebajar Pero la luna nueva Se da Y Saturno Que es el planeta De la responsabilidad Ha entrado en Sagitario Y esto significa Estabilidad Estructura En rutinas Estructura En día a día Estructura En oficina Estructura En gimnasio Eso quiere decir Que donde estás viviendo Donde pasas tu día a día Cariño Ahí te vas a quedar Por lo menos Por los próximos tres años Ya que Tus próximas lecciones A trabajar Son Embarazos Tu cuerpo Sentirte cómoda Para atraer vida Sentirte cómoda Para cuidar de alguien más Más adelante Y también Que tienes estabilidad En tu vida Se acabó la corredera Se acabó eso De no saber De dónde viene el dinero De no saber Dónde vas a vivir Now you know Y puedo decirte Que te vas a sentir Muy optimista Al respecto A pesar de que Vienen nuevos retos Sabes que vale la pena Espero que tengas Un 2014 espectacular Y que consigas La estabilidad Que se te está abriendo Que está disponible Para ti Que aproveches Estas aperturas Para organizar Con tu agenda Este año Que apenas comienza Y que se te está abriendo